El programa dual es uno de los mejores programas de todo el distrito y de todo el estado y de todo el país. A real, I think, crown jewel of what we do here is our Spanish dual language program. The students that come to Frost have been in the program for seven years, having come from Hanover Highlands mostly, and also from other locations within the district. These students do come in fully bi-literate in reading, writing, speaking, and listening. And they come here to Frost having been fully immersed in the Spanish, not only language, but also the culture. When they arrive here, they get the good fortune of being in Ms. Joyce's Spanish dual language program classes. The experiences they get within these classrooms are not only focused on those areas of language, of reading, writing, listening, and speaking, but really there's an immersion into the culture that comes from the Spanish language. Lo primero que se me viene a la mente es trabajo en equipo. Aquí todos trabajamos en equipo. Aunque yo soy la única maestra dual de español aquí en la escuela, siento que tengo el apoyo de todos. Desde el director, Mr. Ross, el cual se encarga de estar siempre al pendiente y asegurarse de que todas las actividades del programa dual tengan la importancia que merecen. El subdirector, Mr. Smith, está siempre pendiente de todo lo que pasa en el salón dual. Y en general, todos los maestros tienen un apoyo hacia mí incondicional y esa es la base de todo. Un trabajo conjunto entre todos, donde todos nos apoyamos mutuamente. También quiero hablar de las expectativas. No por el hecho de que los alumnos tengan un doble reto. El reto es aprender inglés y español al mismo tiempo. No por esto las expectativas van a ser menores. Al contrario, las expectativas de los estudiantes son realmente altas, no solo en mi clase, sino en toda la escuela. Y eso creo que los motiva aún más para dar lo mejor de ellos mismos siempre. Here at Frostburg, we have a very multicultural student demographic. Usa, it really brings in from all different types of racial, ethnic, and socioeconomic statuses within the Schaumburg community. A big part of that piece is being able to celebrate those differences, which we do quite frequently here at Frost Junior High School. It's important for me to have the kids know that the world is a bigger place than just outside their front door. And it helps when they come to school every day and they have the experience of their teacher, who is from another culture, as well as students that sit right across the aisle from them, that come from another culture. And how they can pull that into their own lives. Frost is a fantastic tradition of really connecting a lot with our communities. We just finished our adoptive family where our students raised nearly $2,000 to benefit several families in need here at Frost Junior High School. There were so many presents that like all the other teachers bought for the families also. And wrapping all the presents was really fun because at the same time you get to realize that you're helping others and other people that don't have that much that like we have and we're fortunate to have. Mis alumnos no son simplemente mis alumnos, son mucho más que eso. Y aquí en el Salón Dual somos una familia y una familia que se apoya incondicionalmente. Aprendemos todo en español y es algo muy importante porque también aprendemos de nuestra cultura y de cómo podemos ser muy orgullosos de eso. Y además es una gran experiencia, experiencia ser bilingüe. Por ejemplo, yo hablo mucho más inglés de español porque no es eso. Y estos dos años en Frost yo aprendí a mejorar mi español mucho y soy muy orgullosa por estar actual. Me gusta mi clase de dual porque he hecho muchos de mis amigos en esta clase. Mi maestra, Miss Joyce, motivó a mí a hablar español todo el tiempo con juegos y cosas divertidas. Y por eso mi español ha mejorado aquí en Frost. Yo creo que Sofía no hubiera podido hablar español al nivel que ella tiene si no hubiera sido por el programa dual. Lo cual hubiera sido difícil para nosotros como familia. Familia siendo bilingüe, yo hablo todo el tiempo en español. Y cuando ella era muy chiquita que empezó el preescolar en inglés, inmediatamente ella dejó de hablar español. Empezó el programa dual y ella empezó a recobrar un poquito de su español poco a poquito y ahorita lo habla perfectamente. Y es una manera en que podemos comunicarnos como familia y podemos seguir adelante sabiendo que somos todos bilingües. Y si no es por la escuela, no creo que yo hubiera sido bilingüe. Aquí en el salón trabajamos duro, aprendemos muchísimo, pero también nos divertimos y nos apoyamos en cualquier momento. Yo tengo una pasión por el idioma español, una pasión por todo lo que se refiere a la cultura hispana. Y mi objetivo principal es transmitir esa pasión a mis estudiantes. Y cuando siento que logro ese objetivo es cuando todo cambia. Cuando leo, escucho, veo, percibo que los estudiantes están mejorando muchísimo en su español y están aumentando su conocimiento y su amor por esa cultura hispana, me siento inmensamente orgullosa. Y eso es realmente lo que me motiva a seguir día con día en este trabajo y a seguir inculcándoles ese amor por el español y por la cultura hispana. Gracias por ver el video.